Música Música Comin' Comin' Cocomán con su cha 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 Comin' Comin' Cocomán con su cha 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 Escúchame, marciano, lo que voy a decir Tengo una gran cosa, tú te vas a divertir Tienes una mano y un solo pie Nadie al ver baila contigo bailando este reggae Comin' Comin' Cocomán con su cha 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 Comin' Comin' Cocomán con su cha 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 Chiquitito que le gusta el sex Perreo, perreo, perreo Cha 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 Perreo, perreo, perreo Candy perreo, candy perreo, candy perreo Comin' Cocomán con su cha 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 Con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao, con, 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 con el culo parao Dije Renato que es el más sensual Dije Gavilán, puro mediaíto 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 Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Puro mediaíto Puro mediaíto Puro mediaíto Puro mediaíto Hola Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risas contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, dame el resto de mi vida Baila nena con Panamá ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Acompáñame Mira que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, paquita no es frío Metiéndole al bloquito, bloquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom, juntándole al boom, boom Quítalo, plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom, juntándole al boom Mi expectativa se ve Aquí regresan los bequillas Haciendo que te pares de la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes yo te me pego Haciendo que se te rompan los guajos Sale en el y suelta el ritmo Ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comer de su cherry Y me le pego por el huello Y suelta el suelta el strawberry Y bailando con mi música Rompiendo el boom De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Con ella me rompiendo el boom Dale, no olvídame de dos Hasta rompernos el boom Rompiendo el boom De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Con ella me rompiendo el boom Dale, no olvídame de dos Rápame, yo me de tu palco Metiéndole al plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom Juntándole al boom Quítalo Plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom Juntándole al boom Hey baby, desacatate Déjame ver lo que tienes Ponte lista Si tú sabes lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto te causa No sé que te tienes conmigo Y vamos a desquitarnos las ganas Pa' darte, plaquito Hasta por la mañana Descárgate, activate y vetele a coraje Bailando con esto que yo te raje Acompáñame Acompáñame Vea que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Junto al mío Acariciando Pa' quitarnos el frío Metiéndole al plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom boom Dándole al boom boom Grítalo Plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Me trata de coraje, no te rague Plaquito, plaquito Metiéndole al boom boom Dándole al boom boom Un sueño Let's go, 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 go Agua Ya Nena, mueve ese culo Nena, mueve ese culo Culo, 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 culo Culo, 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 culo Ella anda sola Me entiendo la cola Me entiendo la cola, cola, cola Ella anda sola Me entiendo la cola Me entiendo la cola, cola, cola Y anda sola, sola Tan bicho fue que el clavo to' la bola Uh, está en toda en bó que me exploto la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Usted anda sola, sola Tan bicho fuerte y que botó la bola Uh, tanto de un bau que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Esa noche es de tequila Vamos arriba, convete y hagan fila Que soy bien viva, el sabor de su saliva Es pastilla prohibida Como no amarras fuego, de lo de ella te confira Esa no es nada que jugargo, es tremenda atrevía Y parece de un gotero severo por la avería Tú le hiciste en el dueño, es tremenda bendiga Una presta que de ella que corre en la mía Yo que tuve ese sueño es pillarla un día Pasa el fresquería y hoy está Lucía Usted anda sola, sola Tan bicho fuerte y que botó la bola Uh, tanto de un bau que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Usted anda sola, sola Tan bicho fuerte y que botó la bola Uh, tanto de un bau que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Eche de agua que se quema, le explotó la rola Basta esa cintura como echarme la pistola Lo tiene de control Veniendo la cola, vola, 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 vola Y aunque no tiene gato, si era uña ella sola O sea, no anda como algo, es tremenda tres días Y parece de un gotero severo por la avería Chulín sin tener dueño, es tremenda ventrilla Una fresta que es ella, que corre en la mía Lo que tú haces, sueño, es pillarla un día Va a ser fresquería y hoy está Lucía Anda sola, sola, tan bicho foca y que botó la bola Uh, tanto de emo que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola Tan bicho foca y que botó la bola Uh, tanto de emo que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera hola Buenas noches señora, uh, sola, sola No, 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 no Aria 51 DJ DJ Gino J Fatality Let's go Y la lenguaje a fin mirarro, ya no saburada Da, 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 da Y la lenguaje a fin mirarro, ya no saburada Da, 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 da Que yo me quiero disfrutar todo el momento Como chica suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todos tus movimientos Soséame tuyo y báilame pegadito A ver lo que tú quieras que yo soy tuyo, tu oído Lo que haga la difícil, dale, me a dame un cantito Digo, me conformo aunque sea solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, nana, 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 nana Chusame así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, nana, nana Chusame así Nagwae, nagana, nana, nana, nana e Nagwae, nana, nana, nana e Eurci wa mi rough it up, bouncy wa mi camouflito Take my baby chick li't up, whenever yo se palma hégilo it up Baby, you should be giving it up Give me the love, give me the touch The only thing I be thinking of The big one inside you like a glove Pass and wine now Give me the passion wine, y'all 15, go down and make we bobby Tau, tô quiet, tenga cuộc another Give me the good time, y'all Love your design and your big fat behind, y'all Na-na-eh, na-na-na-na-eh Bang, bang, bang Na-na-na-na-na-na-eh I'm on my way Posto Y dale, no se asimila, rompe abusadura, te pate en la cama y a mí tuyo va a jurar. Que le más, que le más, dale más, dame más. Que le más, que le más, dale más, dame más. Pa' que me calientes, pa' que tú dime tiendas. Báilame así, nada más, lléuseme así. Baby girl. Pa' que me calientes, pa' que tú dime tiendas. Báilame así, nada más, lléuseme así. Yeah, yeah, yeah. Y dale, no se asimila, rompe abusadura, da, 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 da. Y dale, no se asimila, rompe abusadura, da, 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 da. Píjate en la ropa lento, lento, lento. Píjate en la ropa lento, 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 lento. Let's go, 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 go. Un, dos, tres. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Y despacito se arriba, tú te pones loquita, mamita. Báilame así, nada más. Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Y tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Báilecito sexual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor. Haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Y despacito se arriba, tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Y despacito se arriba, tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Báilecito sexual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor. Haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te pones a salir con amigas. Y despacito se arriba, tú te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche, te pones a salir con amigas. Y despacito se arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila, nena, con mar a más. Baila, nena, con mar a más. Chino DJ y el que no le gusta. ¡Agua! 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 Mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta un acto de fatal. Provocante a quien hace mal. Princesa, la bella de la noche, vos ella conquistó mi corazón. Peleza, la chica de la cibernia se mueve con el fin de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Digo en ass하면서, mi universo, miаемся, miствие Lo fuego en la noche, te cierra mi coche Oye,izinga a vos se me imponen lo que seo, esa malata Lograro fitas con vos se, va a ser tu, tú, oh nada Oye,izinga a tu cuerpo, todo sos igual Esa mirada, respeto una canción fatal, provocante, porque en ese mar Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón Y belleza, la chica brasileña, se mueve con el fin de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche ¡Adiós, luego en las noches! ¡Te espero en el coche! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Adiós, luego en las noches! ¡Te espero en mi maravilla! Te mato pensando que pasa contigo Que te he fallado porque estás así Un momento cambiaba distante conmigo No sé si ya no me amas o te aburrí Hace mucho tiempo te conozco mi vida Y no puedes dejarme te acostumbras de mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Pero yo voy a luchar Recuperar lo que me he rendido Tu amor Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme te acostumbras de mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Y no voy a soportar la soledad Recuperar lo que he perdido Tu amor Chino DJ Y amor Y no voy a soportar la soledad Cá Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné, ni la muñequita que María A la que siempre haré, se marchó de mi lado Y un otro querer, estoy abandonado Y María se fue, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero todavía, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Parate, chiquita Verte lo pica Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné A mi niña muñequita que María, a la que siempre haré Se marchó de mi lado, un otro querer, estoy abandonado Y María se fue, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero todavía, vuelve pronto por favor María, te quiero todavía, yo te quiero con pasión María, te quiero todavía María, te quiero todavía Música 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 Chino DJ Retro Que no le gusta Música Let's go Música 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 Vas a perdonarme ahora No resisto más Música Siempre con el silencio siento Ahora me escucharás Música Que te estoy queriendo Música Que te estoy sintiendo Música Que me estoy muriendo Música Que te estoy queriendo Música Que te estoy sintiendo Música Que me estoy muriendo Música Música Juntos somos uno solo Música Juntos somos uno solo Música Juntos somos uno solo Que me estoy muriendo Música 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 ¡Gracias! Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás ¿Por qué te estoy queriendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué te estoy queriendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy muriendo? Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás ¿Por qué te estoy queriendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? Que me estoy muriendo ¿Por qué te estoy queriendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? ¿Por qué te estoy sintiendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Palma, Palma Palma, Palma Palma, Palma Palma, Palma Palma, Palma Aquí está la música comienza a sonar Un poco por acá, un poco por allá, te traigo el ritmo que puedes bailar Un poco por acá, un poco por allá, yo soy el Ricky que viene a cantar Un poco por acá, un poco por allá, que mi chica la tarima lo baila sin parar Un poco por acá, un poco por allá, escucha 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 No te quedes parado, es tiempo de gozar, con el ritmo caliente vamos a bailar Escucha Escucha Un poco por acá, un poco por allá, un poco por acá, un poco por allá Mueve tu colita, menea sin parar Un poco por acá, un poco por allá Mueve tu colita, menea sin parar Un poco por acá, un poco por allá El DJ pide palmas, palmas más y más Escucha, palmas, palmas, palmas Escucha, mueve tu colita, menea sin parar Mueve tu colita, menea sin parar El DJ pide palmas, palmas más y más Un poco por acá, un poco por allá El DJ pide palmas, palmas más y más Un poco por acá, un poco por allá Escucha Palma, 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 palma ¡Escucha, escucha! Chino DJ, y al que no le gusta ¡Aguan, ya! ¡Aguan, ya! ¡Gracias! 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 Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te cree muy sabia pero vas a caer que lo niego mujer yo se que acabo de conocerte es muy rapido pa tenerte yo lo que quiero es complacerte tú tranquila déjate llevar dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura no me puedo condener dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura no me puedo condener no me puedo condener no me puedo condener no me puedo condener mami que me estas haciendo yo no te estoy mintiendo no hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar mi mente esta imaginándome como en tu lugar dame si te molesto o si te sueno muy directo yo soy asi yo siempre digo lo que siento pero presiento y eso va a suceder que esta noche tu y yo vamos llenando de placeres a donde llego tu dímelo lo que yo te haga no vas a olvidar como te dije déjate llevar una aventura de guardar dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura no me puedo condener dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura no me puedo condener 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 hola bebe ya que contigo no se me da nada mas y te creo y sabe mas pero vas a caer en lo mismo mujer yo se que acabo de conocerte es muy rápido pa quererte yo lo que quiero es complacerte tranquila dejate llevar dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura mas no me puedo condener dime si conmigo quiere hacerte la mensura que se ha vuelto una locura y tu estas bien dura Yo te puedo condener, yo te puedo condener Yo te puedo condener, yo te puedo condener Una bebé, una bebé Azul Chino DJ Yo contigo solo quiero mencionar, no lo puedo apersonar, no lo puedo apersonar, no te vayas a enamorar, no lo puedo apersonar Que esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, en la locura Mamá, y ya que andar con tu amiga, vamos a irnos y va a brillar, pero antes sí Hola tu amiga, que bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, que yo, también quiero con ella Con las cosas que me no quieres decir, no es tan fácil si tú te me pones difícil Suelta, me dio vuelta y ponte de beso Para dar tu bañeteo, te baje el estrés Dale antes, te quede el azotón, te pides Suelta, me dio vuelta y ponte de beso Dile a tu amiga, que bella Déjale saber que también te atrevo con ella Que yo, que yo, también te atrevo con ella Que yo, que yo, también te atrevo con ella En serio, cuando te digo que a mí no me importaría Y me depare con las dos si es necesario Si no es serio, te digo que a mí no me importaría Y me depare con las dos si es necesario A ti y a tu amiga yo propongo Juntémonos y ponemos un triptón Y un amorío, pasajero, la disco, la vida, donde quede beso Si eso insiste, mami así queriendo Lo que en la noche revienta Sube y baja, juntame loca Vamos a darle un beso y te deja la boca Vamos a hacer un print y arriba la tecla Vienta, lo que en la noche revienta Sube y baja, juntame loca Vamos a darle un beso y te deja la boca Vamos a hacer un print y arriba la tecla Cuando te digo que a mí no te quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar Que yo también quiero comenza ¡Yo también quiero comenza! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la conocí por MySpace, cuando eso tenía diecinseis. Pero ahora que tiene veintiséis, tiene un booty grande, que a nadie le da break. Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey. Amarraque de la cama con Jay. Comenzara a las once y terminara las seis. Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey. Amarraque de la cama con Jay. Comenzara a las once y terminara las seis. Ey, baby, esta noche me siento diferente. No entiendo cómo esto sucedió y todo cambió de repente. Pienso que una amiga quizás fue un amigo. Me está ensuciando la mente. O quizás tú me quieres dominar. Si es eso ya lo puedes olvidar. Te juro que todo seguirá igual. No sé por qué me quieres cambiar. No sé por qué me quieres cambiar. Dj más me sigue. A que tú me quieres obligar. Buscando que te castigue. Ya si yo no me siento, me voy a dejar loco. Yo nunca te ilusiono, ni de tu amor, porque vas a tu beca. No te pasa que me quieres porque te sigue y más me incide. A que tú me quieres obligar, me trajo lo que te ganas. Me trajo el que se caos, no somos nuevos tipos para el baos. Tenemos algo que no nos estamos visados. No sé por qué te enseñe, ponerme en esta posición de decisión. Hablando de televisión, sabiendo que lo juro y lo juro de pasión. Sabiendo que comunicas o cuando hay tentación. No sé por qué me pide tiempo y de tentación. No solo vengo de la pasión, disfrutarte con la misión. Voy a la pinta porque me persigue. Dime que consigue. Poco tiempo y vuelvo a que te olvide. Dime que consigue. Tengo una llamada con mi intención. Dime que consigue. Tengo tu cuerpo y ya no me partí. ¿Qué te pasó? Dime que fue lo que te cambió. No, no. No te invito como es que soy yo. No, no. Me bajé con esta religión. Me quise con la presión que me cayó esta maldición. Maldición. No sé por qué me quieres cambiar. Sigue y más me sigue. A que tú me quieras olvidar. Cuando yo me investigue. No, no. No, no. No. No entiendo como esto sucedió, que todo cambió de repente. Pienso que una amiga, quizás fue un amigo, me están ensuciando la mente. O quizás tú me quieres dominar, si eso ya lo puedes olvidar. Te juro que todo seguirá igual. No sé por qué me quieres cambiar. El diablo DJ más me sigue. A que tú me quieres obligar, buscando que te castigue. Te juro que yo no funciono, no me puedo ir a loco. Yo nunca te ilusiono. No entiendo como esto te vas a coquetar. No sé por qué me quieres cambiar. El diablo DJ más me sigue. A que tú me quieres obligar. Te juro que te castigue. ¡Gracias!